bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo más de Saddur Mordor en la red de Finhan, pero ahí estará el capitán. tenemos que encontrar a ese capitán. veamos si hay una forma... no, está aquí al lado. ¡Groopleque! ¡Un caramón! ¡Groopleque! ¡Un caramón! y para comandarlo, eso no estaba antes. vale, vale, vale. ¿Cómo crees que toman los orcos a los clavos? La red de furia venas contenidas. ¡Groopleque! Más de los que esperaban. Más que matar antes de aislar al capitán. ¡Canalla! ¡Me voy a divertir tanto viendo cómo te retuerces! Lo veremos, macho. ¡Nuestra cabeza! ¡No puedes matarnos a todos! ¡No! ¡Mira! ¡Soy demasiado fuerte! ¡Eh! ¡Si está más verde, tío! Recuerda, lo necesitamos vivo. ¿Se te ha olvidado? ¡No! ¡No! Este capitán ha necesario estar bajo tu control. Puedes crear una misión de lucha de poder enviándolos a otro capitán. Pulsa para que un tonal. Si usas comandar para enviarlo contra un codillo, el capitán intentará convertirse en su guardaespaldas. Pese crear una misión de lucha por poder en la que tendrá que demostrar su alea. Pulsa para comandar a su capitán para que flie. Ese efecto la temperatura. Ya veo. Ya está. Es nuestro. Ahora este capitán tiene que ser guardaespaldas para poder aspirar a caudillo. De un relámpago pronto nace una tormenta. Vale. Que para ser caudillo tiene que ser guardaespaldas. Vale, 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 vale. Ya sé cómo va esto entonces. Para la gema también está... Para la gema... de nivel 25. La runa de nivel 25. Ya veo, ya veo. No sé por qué no se convierte. Apoyadme o sufrid bajo mi yugo. No tienes la fuerza de un capitán. Debo ayudar a Grublik a eliminar a todos los que lo desafíen. ¡Suspira! No, no! No, no! ¡No, no! olutivo wie Avatar! Nosotros somos su aliado invisible. Una sombra que se mantiene cerca y lo ve todo, como los elfos. ¡Mirad a mi lado o morir a mis pies! ¡Mirad a mi hermano! ¿Habéis oído esto, Krita? ¡Apíritas! Segunda lucha completa, seguid, como si no estuviera aquí, azul, rojo, blanco. Nuestro capitán lucha bien, mediante mi voluntad maneja a estos Uduks de Mordor. Venga ya, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He derrotado a los débiles. Celebradlo conmigo. Quien se oponga a mí, lo pagará con sangre. Espadas rojas. Salve, capitán. No moriremos. Por los auténticos Uruks. Ya que tenemos a nuestro cazador, acechemos a la presa. Cuando vea al montaraz, lo voy a... El caudillo eligió a nuestro capitán. Pues ha elegido la muerte. Una gran ventaja que nos preparará para esta batalla. No me importa cómo murió. Más carne de esclavos recibiréis. Viendo ese truco del tarco de enfrentar a Uruks entre sí, tal vez te va a mataros a todos antes de que me traicionéis. Es que son más sabrosos cuando aún late. Escúchalos. Bestias riles y salvajes. Y nosotros utilizaremos ese salvajismo. ¿Para qué tantos suministros? No lo sé. No me interesa. Yo me encargo de vigilarlo. No de conocer su historia. Ah, por ahí. Me aseguro. Ábranos de esos sonidos que has vuelto hoy. Pachaos. No será tanta gracia cuando los encargues. El caudillo siempre lleva guay a espaldas. La aparición debe de andar. El antiguo guantesbaldas era un animal de su piedad. Dicen que el nuevo es aún peor. Yo y grito picadillo al antiguo. Picadillo. Me asquea. Esta maldad me arrebató a mi familia. Como represalia volveremos esa maldad en su contra. La reina tiene razón. Es sabio usar la crueldad de los Uruks contra ellos. Cosas extrañas. ¿Y nosotros? Asustó de mirarte a los esclavos. ¡Lo veo! El Faker 1 es maldad nuevo es dos veces más letal que el maldito de este destino. ¿Qué han visto? Quizás, ¿qué haces? ¿No? ¡Dá trabajo! ¡Sí! ¡No! ¡No! Tienes golpesas ¡Obedéceme! ¡Obedéceme! ¡Pareces enfermo! ¿Una taza de caldo antes de que te corte el cuello? ¡Acabad con los renegados! ¡Ni de lejos! ¡No me vas a volver a engañar! ¡No! ¡Qué rápido cambian las tornas! ¡Eso parece! ¡Vamos señor! ¡No! 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 Un fin! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¿Volandia también haces una allergy? ¿No? ¿Lo otro pero no por mí no? para lograr un ejército otro cinco, tengo cuatro días pero claro, es que no hay más ¿sabéis? no hay más vamos a ayudarle a este a ver si este se convierte en caudillo y ese puño � si mi hijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Difícil, macho! No me haces pasar el tiempo, no sé qué pasa, necesito el caudillo. ¡Mali! Venga, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo, ¡cuidaos!